muy buena gente que tal bienvenidos de nuevo a black desert hoy os traigo un vídeo para enseñaros la entrevista que se le ha hecho a jai hinkin perdón si no lo he pronunciado bien y es básicamente pues creador ceo de peravis que básicamente nos dice todo el futuro de black desert y aquí bueno pues os voy a comentar un poco mi opinión y todo lo que se ha dicho en esta entrevista que por supuesto lo tendréis en la descripción que se ha hecho en la zona mmorpg.com vale por tanto agradecer pues por esta entrevista donde se dicen cositas muy interesantes aunque la mayoría ya la sabemos porque ya se dijo en la gala de heider y de calcio pero bueno nunca está de más pues volver a recordar todo lo que quieren meter y demás en la descripción voy a dejar unos enlaces vale sobre vídeos que ya hice hablando sobre todo este contenido por tanto echarle un vistazo porque son cositas muy interesantes que a mejor vosotros no os acordáis o lo que sea no bien este vídeo posiblemente sea más largo de lo normal o intentar hacerlos cortito pero voy a hablar de mi opinión y de todo lo que se habla por aquí por tanto simplemente por si no voy a poner imágenes y nada simplemente si me queréis escuchar de fondo mientras que jugáis lo que sea o ya está bien la primera pregunta que hace que cuáles creéis que han sido los puntos claves del éxito de la franquicia de las de serla en todas las plataformas vale pues básicamente el black de ese por lo que nos comentan aquí que ellos creen que el éxito de las de ese se debe a los efectos visuales música los gráficos en general jugabilidad todas las opciones que tenemos en cuanto a las clases edición de las clases bueno esto sinceramente para mí las de ese si lo comparamos con otros mmo la verdad que en cuanto a jugabilidad contenido es una auténtica locura esto hay que reconocerlo hay que decirlo que también es verdad que para gustos colores vale esa no todo el mundo le gusta hablar de si no a todo el mundo le gusta el web por ejemplo los juegos de coche los juegos de tenis de fútbol etcétera etcétera o sea cada uno juega lo que le guste y lo que le entretiene pero si hablamos en cuanto a jugabilidad jugabilidad y demás en cuanto a avances en este sentido pues la verdad que hablar de ese actualmente como mmo como juego es una auténtica pasada los gráficos las jugabilidades que tienen la verdad que no se pueden comparar con otros juegos aunque no te guste o sea eso hay que hay que reconocerlo cuando tú juegas un juego de coche se nota mucho cuando es un juego realmente de conducción y no es un juego simplemente para dar vueltas o es aquí pasa exactamente igual en cuanto a contenido clases y demás es una auténtica pasada y bueno ellos dicen que es básicamente por ello la verdad que no han parado de sacar contenido no han parado de editar cosas modificar errores y demás todos todos los parches siempre hacen algo así y todavía con todo lo que queda por por llegar así que yo creo que el juego pues todo eso ha ayudado bastante la verdad que es una auténtica pasada por supuesto espero vuestros comentarios que me dejéis que pensáis sobre todo esto y demás y en la descripción como he dicho principio tenéis la entrevista si quieres leerla entera no van a parar de hacer contenido y aquí dicen que tienen contenido para los próximos diez o veinte años gente diez o veinte años o sea es es una pasada yo creo que leyendo el lore y viendo el mapa que tiene actualmente las de ese me lo creo como pero cien por cien o sea el lore puede ser prácticamente infinito yo cuando ahora que lo leo y veo ciertos detalles digo pues si es que aquí hay para meter un montón de ya no de mapas sino de personajes de de enemigos de zonas bueno una auténtica pasada hay muchísimas cosas que se pueden hacer con el lore y eso es igual a contenido así que es una auténtica locura todo lo que hay por aquí otra pregunta que hacen es cuáles son los beneficios de la autopublicación de black desert bueno como ya sabéis que en norteamérica europa y actualmente en esa pues en esa todavía lo lleva a otra compañía que no esperábis pero aquí en lo que sería europa en norteamérica pues ya lo lleva peravis y si todavía no habéis transferido vuestras cuentas ojito vale hasta el día 31 de mayo tenéis que transferir la cuenta de antiguamente la que era cacao a peravis así que ojito con eso si ves este vídeo y todavía no ha transferido tu cuenta hazlo porque es muy importante bien básicamente peravis ahora tiene suficiente poder vale antiguamente cuando empezó con black desert pues no tenía suficientes personas no podía administrar el juego en todas las regiones y se limitaba simplemente a asia asia y no sé si también en rusia pues bien ahora también lo lleva en norteamérica lo lleva en europa y en más lugares excepto en suramérica por tanto actualmente peravis tiene suficiente poder suficientes personas para llevar a un a este equipo no y al juego a todas estas regiones y posiblemente al futuro lo lleven a esa y también han sacado black desert para consolas que todavía es más carga de trabajo lo han sacado también para móvil bueno la verdad que que desde que ha venido peravis se ha notado mucho la publicidad que se le ha dado al juego en cuanto a los creadores de contenido que han han pillado a como partner tanto en norteamérica como en europa en este caso en europa como españa vale españoles tenéis a dar sol la cristal y a javi que son más creadores de contenidos de de twitch y me tenéis a mí que soy más de youtube de momento de momento por tanto yo creo que han hecho mucho esfuerzo en coger el pillar a gente que es de verdad pues le interese el contenido que sepan darle cariño etcétera etcétera entonces bueno yo creo que desde que ha venido peravis ha cambiado muchísimo y a mejor las de ser en estas regiones por tanto yo creo que ha sido una oportunidad muy muy grande y se han jugado y le ha salido redondo sinceramente actualmente pues tienen más no tenemos más posibilidades de que meta el contenido nuevo ya que por ejemplo yo en mi disco tengo un canal de sugerencia donde vosotros podéis escribir mira goto y me gustaría que cambiaran esto añadieran esto modificarán esto lo que sea no y yo pues como parte pues puedo dejar ese mensaje le llega mucho antes o le llega mucho mucho mejor más resumido a esta gente que lo que hace es pillar esas ideas y después la plasman en el juego las editan las estudian y demás así que si tenéis alguna sugerencia en cuanto a esto pues déjamelo saber porque ahora que esperaba y se manda en nuestra región pues yo creo que es muy importante que ahora vosotros lancéis la voz y digáis mira yo creo que me expliquen esto y poquito a poco quién sabe a mejor cada un año seis meses dos años pero bueno posiblemente agua si seguir jugando dentro de ese tiempo decir anda pues yo recuerdo que dije esto y la han metido ahora quién sabe de qué os animo a todos a que lo hagáis y es muy importante que hagáis lo de la transferencia vale más cositas hasta ahora lo de la transferencia antes de nada solamente para pc vale consola no tiene que hacer nada hasta ahora el servicio de atención al cliente era poco más que un sistema de respuesta automática como pensé mejorar este aspecto bueno esto sí es verdad que antiguamente antiguamente vale era un meme lo de lo de lo de atención al cliente no un meme vale no se entienda mal sino que sí es verdad que contestaban y demás pero había veces que se quedaba un poco de dudas no a muchos habéis tenido problemas y demás pero ahora cuando llega per avis pues primero el tema de la transferencia del servicio ha sido una locura tener en cuenta la de cantidad de cuentas que han tenido que traspasar la de cantidades de jugadores que han venido nuevos por el hype a ver si ha cambiado algo así es mejor bueno una técnica locura vale es ha sido una técnica locura entonces normalmente o es normal que al principio los tickets se contestarán muy lentos es completamente normal ahora yo por lo menos ya he mandado creo que han sido dos tickets y al día siguiente me han contestado o sea ha sido súper rápido no he visto ningún ningún problema así verdad que a lo mejor dependiendo de de a qué se refiere al ticket no la sección del ticket pues a lo mejor tarda más o menos no lo sé lo desconozco pero yo por lo menos no tiene ningún problema yo creo que actualmente funciona bien no sé cuándo se habrá hecho esta entrevista pero actualmente yo creo que va perfectamente el sistema de ticket también tener en cuenta vale y esto lo digo porque es que pasa la gente manda tickets por todo o sea la gente le matan vale por lo que sea no es que haya sufrido lag o lo que sea un fallo del juego no no por lo que sea le matan porque a mejor se le ha ido a la olla se ha metido en un pool muy grande de bichos y le han hecho mucho daño no se ha podido curar cualquier historia le matan le quitan un cristal y manda ticket oye mira que me han matado porque he sufrido un lag y me han quitado un ticket siendo mentira eso lo tienen que verificar si es verdad tienes que mandar los datos del juego etcétera etcétera y normalmente te mandan encima el cristal siendo mentira hay gente que yo he visto vale y de hecho me han comentado jaja guti me han dado cuatro tickets porque se me han roto los dos el que estaba en peca negativo estaba en guerra no sé qué no sé cuánto y encima le han regalado los tickets siendo mentira y encima se me lo estaba diciendo a mí riéndose digo pero es que no es normal entonces sumado a que hay mucha gente troll que manda tickets porque por sin motivo vale se le suma la gente que lo manda con con motivo y claro manda una persona que a mejor se le ha lagueado en garbón lo ha matado y se le ha roto un cristal o cualquier historia no ha podido coger el loot se queja y claro por encima de ahí hay 200 personas porque uno que dice que se ha roto un cristal haciendo no sé qué a otro es que le ha llamado la novia y se la se ha confundido de botón y la han matado en ese instante y ha pedido también tique porque por culpa de la novia le han roto un cristal bueno cosas de esas os aseguro que que siguen pasando y van a seguir pasando constantemente así que no es coña bien otra pregunta llegarán a unificarse los servidores de black de ser pc y consola no gente en principio no vale es algo difícil tener en cuenta que entre pc y consola hay muchísimas diferencias en cuanto a contenido en cuanto el avance de los jugadores aunque esto no es el problema eso da igual en verdad pero sobre todo en cuanto a rendimiento o sea como rinde actualmente un pc al lado de una consola bueno actualmente no hay mucha diferencia yo creo que una persona que juega en playstation 5 yo puedo asegurar de que hay precisión playstation 5 mucho mejores que ordenadores de algunos o sea de hecho podéis ver por ejemplo incluso en directo gente a mejor más rando no que que hace directo jugando con gráficos al mínimo que se ve en estilo minecraft y demás simplemente es gente que tiene un ordenador de la nasa le bajan los gráficos al mínimo pero completamente al mínimo que no lo que buscan en black de ser no es que se vea juego bonito que no lo que buscan es básicamente que cuando estén una hora grindeando y sacar 200 chapas más o sea es su principal preocupación cuando juega les da igual que se vea bien o mal entonces yo creo que se podría hacer el club play entre pc y consola pero con consola nueva generación con las antiguas yo creo que está muy complicado la cosa porque antiguamente bueno las consolas antiguas que pues está muchos fallos se cae muchas veces el juego yo tengo una comunidad enorme en cuanto a usuarios de consolas y la verdad que se nota que cuando están jugando se me lo comentan que se les cae mucho etcétera no tanto en las nuevas consolas pero en la vieja nuevamente se notaba han caído muchos cambios antiguamente por ejemplo había menos enemigos hay menos zonas para recolectar eso sigue pasando de hoy en día de hoy hay menos menos árboles que talar menos por ejemplo hierbas hay menos enemigos en alces bueno hay menos en general en tema de profesiones hay mucho menos que sacar en consolas que en pc pero yo creo que en la nueva generación de consolas si si ponen el contenido del cual que tenemos en pc yo creo que la consola puede ir perfectamente si es verdad que no sé cómo desarrollan el juego en consola y en pc yo creo que es completamente diferente yo creo que en consola le falta una optimización pero no porque las consolas no puedan aguantar el juego sino porque quizás no lo han pulido no no han sabido todavía pulirlo 100% porque claro en pc lleva ya bastantes años y ya pues la experiencia pues les ha llevado a que más o menos esté ahí no bien optimizado pero en consola pues quizás no pero yo creo que de aquí a un año dos años yo veo yo veo totalmente factible que pc juguemos con consolas o sea completamente pero claro va a tardar mucho tiempo hasta que no encuentren ese equilibrio perfecto en consola en las de ese consola no creo que piensen en crossplay pero yo desde aquí lo veo completamente viable o sea que se puede hacer o sea el en cuanto a gente que es que empecé hay más gente equipada aquí en consola da igual hay gente iniciándose en black de ese en pc ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo o sea da igual esa gente va a avanzar algún momento quizás le cueste mucho coger a uno que lleva tres años jugando cinco vale pero da igual en un momento lo va a alcanzar o se va a quedar muy a la par y la diferencia va a ser completamente absurda vale va a ganar dinero va a tener su equipo de profesiones de cliente o lo que se va a poder disfrutar de todo el contenido pero yo creo que en consola si sacan todo el contenido que hay actualmente en pc que se viene ahora margoria se viene el tema de los barcos se viene ya están metiendo el tema de profesiones posiblemente a mejor año que viene ventan o delitas y meten contenido que en consola en la mitad de tiempo ya ha medido casi el mismo contenido que llevamos en pc durante cinco años yo creo que se podría hacer crossplay no sé si vosotros os gustaría dejadme en los comentarios pero yo creo que sí más cositas tenéis pensado mejorar el servicio de latencia que en pvp va mal bueno yo creo que esto es normal que en pvp en guerras y demás vaya mal es verdad que últimamente me dicen que va un poquito peor pero es normal yo creo que ya lo comenté lo enseñé si vais a las estadísticas sobre todo steam vale yo no tengo estadística de web pero solamente en steam desde que vino peravis vale este año vale ha sido el comienzo de año con más jugadores desde que lleva las de ser con más jugadores activos en steam creo que fue en febrero febrero marzo no me acuerdo exactamente el mes había más de 30 mil personas que se que habían jugado en constante cuando veníamos de 15.000 20.000 30 mil o sea vosotros mirabais los servidores vale y la diferencia estaban todos en alta gente o sea actualmente son la una de la mañana en españa y hay servidores en alta a la tarde a las cinco de la la tarde a las seis está todo petado o sea si si tú vas si tú vas a jugar esas horas a hacer una node es normal que posiblemente los servidores están un poco petados y demás cuál es el problema que ellos piensan que esto es pasajero que muchos de esos jugadores se van a ir porque no les gusta lo que sea entonces como que no quieren ampliar los servidores o no quieren mejorarlo o lo que sea no porque dice vamos a meter aquí muchísimo dinero para que luego mucha de esa gente no siga jugando pero llevamos una racha de que todos los días servidores en alto todos los días así que no sé yo creo que están trabajando en ello básicamente pero yo creo que es normal y que poco a poco con el tiempo se irá optimizando no es algo de que no vayan a arreglar ellos saben que pasa eso y que va un poco mal de sin y demás pero se puede arreglar solamente que están esperando a ver cómo reacciona la gente va a ver si los jugadores se mantienen si durante x meses los jugadores se mantienen y por culpa de haber tantos jugadores pues va mal pues mira ya no arreglarán pasó lo mismo que con la pandemia en épocas de pandemia que estaba todo el mundo en casa o sea había horas que era imposible jugar pero completamente imposible jugar pero sabían que era pasajero vale porque la gente no estaba trabajando etcétera etcétera en cuanto todo se moviera otra vez pues a la normalidad y no hicieron nada porque sabía que era pasajero pues aquí está un poco mirando eso también a ver si es pasajero cuánto dura y si ven que es constante pues no lo arreglarán las mecánicas de blas de ser son muy diferentes a otro vídeo como el web y final fantasy y preguntas sobre el tema de las más morgas más morras en este caso a toracio vale otro la nueva más morra vale a ver el tema de las más morras es un poco complejo vale en las veces ya existen más morras que nadie hace existe la tarde sangre y existe lo que sería actualmente si recuerdo mal había otra más morra vale que también era muy famosa bueno famosa no pero que está podría ser chula que yo creo que podrían mejorar la la grita salvaje vale y son dos más morras que como digo nadie hace porque porque generalmente la gente blasdese más que por diversión juega por dinero vale y esto lo he dicho yo muchas veces tú entras en el altar de sangre y la mayoría de gente piensa que para qué voy a hacer el altar de sangre es divertido vale la gente piensa que es divertido pero la gente no lo hace porque porque da mucho menos beneficio que haciendo otra cosa tú por ejemplo te tiras en el altar de sangre aunque complete las 10 rondas que tiene el dinero la beneficio que te da es muy inferior a lo que te puede dar invirtiendo ese mismo tiempo en otras zonas vale entonces yo creo que es problema de ambos o sea hay gente que aunque aunque el altar de sangre por ejemplo le parezca súper divertido o sea lo más divertido del juego no lo hacen porque porque sacan más beneficio en otro lado si tú le metes ese beneficio vale en el altar de sangre posiblemente más jugadores lo haga muchísima más gente lo haga yo creo que es culpa de ambas partes culpa del jugador que lo único que hace es jugar para ganar dinero olvidándose de la diversión hay gente bostezando grindeando y por otro lado culpa de del contenido que el altar de sangre es algo que no le están dando bola la gente nada más que hacer el altar de sangre cuando hay eventos si os podéis dar cuenta cuando regalan cosas cuando lo hace yo creo que mejorando el beneficio de la tarde de sangre que obtienes la gente lo haría más por ejemplo a mí se me ocurre pues limitar la entrada que tú no puedes entrar más de dos veces al día por ejemplo tú entras dos veces al día y ya está pero tiene un beneficio muy guapo aunque te tienes una hora haciéndolo sería la típica mazmorra no esto da muchas ideas mucho directo cállate gotic a mejor si tienes más culto puedes entrar tres veces sin más culto puedes entrar una eso me recuerda mi época de ion que cuando tenías un paquete de valor de estos de un paquete más culto tenían más entradas que no tenía yo hombre no no queda idea pero se podría jugar con eso no pero espero que no ojalá que no pero poner límites del diario diario para entrar en la tarde sangre y que cada vez que tú entres pues te saques un beneficio bastante importante mientras más equipo a más salas puedes llegar en grupo de tres por tanto más beneficios tienes pero esa persona que puede entrar una vez al día o dos como mucho ya está yo creo que con eso mejoraría mucho tanto la alta como la grieta salvaje la grieta salvaje también necesita una revisión algún día haré un vídeo hablando de ella para que veáis cómo cómo va después tenemos el foso de los inmortales que es la zona está que tú tienes que matar a un enemigo muy fuerte te dan te dan cositas interesantes que también es un poco es un poco raro y la verdad que es un bastante difícil de entender yo creo que la gente no lo hace por desconocimiento de cómo funciona sobre todo el jefe final como se mata y demás y yo creo que se necesita una guía en ese sentido oye mira este jefe tiene tiene la posibilidad de matarlo así pero normalmente tienes que tirar de guías por google por youtube para saber cómo se mata ese jefe porque te puedes tirar literalmente días y días y días hasta que le encuentres el truco al bicho que en verdad está bien está muy bien que tú tengas que buscar buscarte las habichuelas pero hay gente que no quiere que le gustaría saber cuál es el truco en cuanto empieza a pegarle saber cuál es el truco y no tirarse tanto tiempo que muera y que muera y que muera cuando en verdad puede estar haciendo otras cosas para avanzar más rápido yo creo que esas cositas se pueden modificar más mamorras que tenemos en blaster pues tenemos a man istria la ruina submarina por ejemplo tenemos zonas bueno ahora mismo no se me ocurre alguna más bueno tenemos zonas así como instanciadas entre comillas que no son instanciadas después tenemos la zona de los pergaminos cuando tú lanzas un pergamino que no funciona bien pero en teoría se te oculta el personaje para que nadie más te vea etcétera en la ruina submarina por ejemplo cuando estás ahí metido puedes ver a los barcos pasar en el minimap al barco exigente que estás grindeando de la zona de arriba o sea se ven los cuadraditos y sabes que hay gente pero no la puedes ver entonces bueno el tema del más morreo pues ya digo después vamos a meter una mazmorra que no sé si se refiere a la de atoracio que es aquí que nos grita aquí para meter una zona pvx se supone que es esta zona pvx que donde tú tienes que hacer mayormente pv y cada equis tiempo haces pvp para para perjudicar al otro equipo vale y el primero que matará por final gana todavía no sabemos mucho más de esa mazmorra pero pinta muy pero que muy bien por tanto no van a meter mazmorras instanciadas simplemente son mazmorras mundo abierto y en el tráiler de del sabio aguacris ya se vio la mazmorra con aspecto de desierto vale de hecho por aquí por aquí lo pone que van a tener conceptos únicos en este caso la que hemos visto de atoración se entiende que es con aspecto de desierto van a meter también una con aspecto de mar vale que es la de sicraya donde posiblemente sea para no sé si entre uno o tres jugadores que tienes que matar oleadas de enemigos como son en sicraya eso va a ser bastante guapo no sabemos cómo cómo se va a poder entrar nada pero ahí está la idea vale y también van a meter forma de bosque jungla etcétera o sea que ya tienen pensada en por lo menos en la mesa ya tienen ideas de de mazmorras entre comillas instanciadas que no son instanciadas sino que son mazmorras abiertas vale y lo que quieren hacer es meter un jefe final o algo parecido donde tú pegues solamente contra ese o sea tú estés tú solo y tu grupo contra ese o sea si tú ves más gente matando en otra sala diferente en grupo cuando llegue el jefe final de esa sala por lo que sea o aparezca de forma aleatoria estés tú solo hay vale tú y tu grupo nadie más te puede ver porque imagínate que sale el jefe sale un aviso en pantalla y todo el mundo puede ir a matarlo no sea que te salga solamente a ti eso estaría bastante bastante chulo por tanto la zona de la zona está que os comento de otra versión pues tú puedes matar habrá por ejemplo imagínate seis salas en círculo y cada grupo de cinco personas están en una sala son tan duros los enemigos que básicamente cinco personas full pen con 281 de ap y 360 db por ejemplo no propone el número les de tiempo a quedarse en esa sala sin tener que porque irse a otra o sea no van a matar tan rápido como para decir oye que no hemos quedado sin enemigos vamos al lado no será una sala que tú entras ahí te quedas ahí ahora si viene otro grupo a decirte oye duelo para quitarte la sala amigo ahí ya no te puedo decir nada pero yo creo que está interesante a ver cómo cómo lo hacen yo creo que una sala bastante grande que para que no te vengan a pedir duelo yo creo que sería necesario por lo menos para que todo el mundo tenga la misma opción de grindear en esa en esas mazmorras entre comillas por tanto mazmorras distanciadas no van a poner no van a meter a típica mazmorra como en el juego de final fantasy ni de broma de momento por tanto van a ser mazmorra que puede pasar un jugador y lo puedes ver vale excepto en ciertas situaciones que desaparezca y ya estáis serán mazmorras muy grandes y listo estilo asman con salas o estilo estria o estilo ya sabéis vale más cositas muchos jugadores se quejan de la cantidad de contenido que habéis lanzado desde como comenzaste ya comenzaste a publicar bueno el juego y demás y que hay mucho contenido básicamente vale resumiendo bueno esto es así por parte vale por ejemplo ha metido delita todo el mundo que ha jugado delita está de acuerdo de que es un contenido que está un poco que lo lanzaron un poco rápido como con prisa por temas de lore lo tienen que lanzar antes de nada pero yo creo que estuvo bastante guay pero necesita pulirse muchísimo yo creo que odelita antes de haber salido como ha salido debería haber salido pues un poco más pulido en cuanto a contenido por ejemplo los espos de caza están completamente muertos las zonas de grindeo pues bueno están bien pero sobre todo la zona de turo es un poco pesada es difícil pero no porque el bicho sea un máquina no es que es difícil porque es que hay ciertas clases que en turo no pueden grindear o sea yo por ejemplo llevo a la guardiana y hay situaciones que digo es que mientras que ejecuto una habilidad me han instruinado 50 veces hay clases que a ser más rápida pues si se pueden mover y evitan esos ataques pero hay otras clases que sabéis lo que quiero decir entonces yo creo que odelita es un poco raro un poco difícil de asimilar de comerse hay ciertas zonas del mapa que no se pisan tenemos la zona la bueno el nuevo ítem de recolección la del rotia que es la que se tiene que recolectar que es muy difícil sacar esa semilla y los ítems que salen de ella no sé hay zonas que están muertas como las zonas de por aquí abajo que no se pisan bueno no sé hay cositas muy muy raras los nuevos objetos como puede ser la madera de bosque espino y el níquel que todavía no tienen un uso en especial no no se usan para absolutamente para nada los nodos son bastante diría caros entre comillas no sé es un poco raro vale un poco raro pero está bien es un mapa la verdad que es muy chulo muy guapo vistosamente pero yo creo que le falta contenido le falta bastante contenido de hecho si os fijáis no hay npcs de comercio entiendo que esto porque están recorqueando el comercio y no lo han querido meter por porque no que es algo que no se usa y un contenido que se quitan de encima y ya lo meterán a futuro si hacen algo al comercio y bueno hay cositas que todavía se pueden pulir esto entre otras muchas cosas vale y contenido todavía se pueden mejorar el mar hay mucho más por aquí este contenido de por ejemplo los papi las nutrias nadie lo hace yo creo que lo saben y se podría hacer algo con eso vale con la guerra de los papi las nutrias estaría muy guay hacer guerras entre servidores con papi nutria en velia 1 contra serendia 1 pegándose aquí de leche con uno siendo papo y otro nutria es decir cuando tú elijas un servidor vale la guerra de clanes aparte del servidor elijas que quiere ser nutria o papo tú lo eliges y cada equis tiempo aquí pase una guerra tú te tengas que vestir de papo jose nutria pegarse de leche eso estaría guapísimo y que cannes una recompensa tenga tener un cofre y en ese cofre tengas no sé objetos para la hermandad te den beneficios para lanzar bufos de hermandad lo que sea algo chulo algo que la gente se anima a hacer pero digo que hay mucho contenido que que la han sacado pero que está ahí que nadie los usa entonces en cuanto a referencia a esto pues si hay mucho contenido vale pero mucho contenido no se hace hay mucho contenido pero no se hace vale o está a la mitad entonces bueno yo creo que tampoco estás obligado a hacerlo todo hay gente que dice que hay tantas cosas que hacer que no le da tiempo hacerlo de todo bueno a ver hay que hacer lo que lo que te guste lo que te interese en ese momento no tienes por qué hacerlo todo vale pero bueno yo creo que está en este caso pues no creo que que sea un problema se puede disfrutar de todo contenido a su día a su tiempo a su modo y ya está no hay prisa por jugar todo vale por supuesto el tema profesiones por ejemplo no está obligado a hacer todas las profesiones yo por ejemplo hago 45 y ya está ahí de hecho las hago una vez a la semana dos no sé de hecho mientras que esté grabando este vídeo estoy procesando como estáis viendo así que no hace falta hacerlo todo y tampoco hay prisa pero bueno en cuanto a contenido que de mapa contenido grande contenido grande no tiene lo quieren meter cada seis meses un año con el tema de las clases mucho me habéis comentado oye cuti porque están metiendo tantas clases tan seguido bueno básicamente por lore por lore vale me tiran a la nova por el lore de calcio la guerra de calcio y demás posiblemente tenga relación con el último rey de calcio que ya no existe rey allí y posiblemente tenga alguna relación con este chico wii series vale posiblemente os voy un poco de spoiler no se sabe no lo tengo ni idea me dieron al sabio porque porque sabio tiene el lore con la nueva mazmorra que posiblemente sea el próximo gran contenido que venga a las veces en la mazmorra de atoración que tiene relación con el sabio entonces están obligados a sacar esa clase el asasín tiene relación posiblemente con el nuevo mapa de valencia vale que tiene relación a su vez con el la diosa de la oscuridad adun que a su vez lo han metido también con los nuevos servidores de cama umbra que ya sabéis que han modificado a las zonas de grindeo bueno ahora mismo no tiene ese servidor pero la zona de grindeo lo han modificado entonces todas las clases que han sacado tan rápido y tan seguido es por tema de lore vale básicamente ahora veremos a ver posiblemente no saque ninguna clase más pero quién sabe en cuanto a contenido pues lo llegan sacando muy de pez en cuando sobre todo falta contenido con detalles detalles gente detalles como hemos comentado skin para piratas mascotas para mar skin para barcos de carrac vale por ejemplo no sé mucho contenido que se me ocurre nuevas formas de recolección nuevos ítems de recolección nuevas formas de hacer cocina misiones no sé un montón de detalles que no sean contenido muy grande pero detalles después eventos que yo pienso que deberían de quedarse para siempre como es el evento de termian que está súper chulo está súper currado esta zona no un evento tan tocho como el de termian pero sí decorar esta zona y de quedarla así por lo menos para darle más vida a la pesca rpc que te pidan misiones de pesca que tengan que venirte aquí a pescar y que te den 100 millones por pescar ese pez allí cosas cosas interesantes no un evento tan currado y que no sirva de mucho no algo así no sé se me ocurriría muchas cosas pero no quiero centrarme demasiado en ello más preguntas algunos jugadores se quejan de que están regalando muchas cosas a los nuevos jugadores vale sobre todo el teatro se quejan de que están regalando de todo bueno esto hay mucho debate muchísimo debate y de aquí daré mi opinión es un juego que necesita avanzar si este juego después de cinco años llega un jugador y tiene que jugar con las mismas condiciones como empezamos nosotros bueno en mi caso empecé hace más de tres años tienen que jugar con esas condiciones yo sinceramente a lo mejor de diez jugadores que entran se quedan siete o sea siete se quedan cuatro se van seis o siete porque porque es tan difícil a mejor avanzar en el juego dice si tengo que estar tres años para alcanzar a guti que no es así vale no es de esa manera pero bueno un ejemplo posiblemente no juegue esto también depende depende yo puedo dar muchos ejemplos yo conozco gente vale que lleva un año jugando un año jugando y ya va mejor equipada que yo en cuanto a profesiones en cuanto a grindeo y saca más dinero que yo diariamente pero no es porque le han regalado todo gente sino porque es gente que juega muchísimas horas vale yo sobre todo en las de ser más que regalarte las cosas vale es depende de las horas que le eche conozco gente que juega 15 horas todos los días todos los días a esa persona aunque no se lo regale todo en un año te va a alcanzar y te va a superar a una persona que mejor trabaja ocho horas duerme ocho horas pasa dos horas con la familia animales etcétera etcétera con la casa y nada más que tiene va a jugar dos horas y media o tres yo por ejemplo juego tres horas al día a menos hay días que juego más pero cuando juego tres horas yo por yo como me voy a quejar o es que los nuevos le regalan todo no es que hay gente que ha empezado hace seis meses y tiene el mismo equipo que yo en grindeo o sea no me puedo quejar es que le regalan todo no es que también hay gente que juega muchas horas es verdad que mientras más juegue más de beneficia pero hay mucha gente que tiene tu equipo no porque se le hayan regalado todo sino porque juega mucho tiempo a mejor tú te das cuenta que han pasado ya cinco años desde que empezaste a jugar hablar de ese te has hecho entre comillas más responsable de otros aspectos de la vida y te das cuenta que esa persona que ha empezado a jugar ahora tiene a mejor 15 años no tienen responsabilidad ninguna más que a mejor de estudiar y claro en una semana juega lo mismo que tú ha jugado en dos meses entonces te das cuenta que ya no eres ese crío por decirlo malamente no que tampoco es de esa manera o esa persona con pocas responsabilidades que tenías hace cinco años entonces normal que te alcance pero sí verdad que hay ciertas cosas que regalan como por ejemplo las temporadas más temporadas el equipo no te lo regalan yo escucho mucha gente me dice es que con las temporadas te regalan todo mentira tú tienes que jugar te tienes que crear la clase jugarla conocer el mapa conocer los personajes grindear saber qué hacer saber dónde están las misiones o sea tienes que tener un concepto básico de todo juego y después encantarlo o sea yo me he visto con gente que me ha dicho voy full point to wala y yo digo cómo demonios lo haces yo he intentado con subir full point to wala y me ha sido imposible en conseguir una o dos piezas y jugando a mejor en la misma hora que esa persona muchos dicen bueno es que los jugadores nuevos le regalan todo y además tiene más más posibilidades de que le suba las cosas eso también completamente mentira eso es un meme que se va comentando pero eso comprende completamente falso conozco muchos seguidores que llevan empezaron a jugar con la temporada del asasin por ejemplo de la nova y nada más que han conseguido un pentu wala uno lo demás se le ha quedado en dúo entre y son jugadores nuevos entonces por estadística es imposible si fuera así vale en general debería ir todos los jugadores nuevos full pentu wala que equivale a fuerte y no es así por tanto no se puede eso es simplemente un meme que se va comentando para hacer la gracia y ya está pero si es verdad que bueno que ayudan al nuevo jugador y esto mente normal tiene que avanzar el juego de alguna manera y esos nuevos jugadores tienen que disfrutar de todo contenido si tienen que esperar cinco años para avanzar vale jugando normalmente entender que no o sea yo la pregunta de cada vosotros empezar a llegar a mí más jugar hablas de ser hoy a partir de este vídeo y tuvierais que esperar cinco años para alcanzar a uno que lleva cinco años jugando jugaríais porque dentro de cinco años ese persona esa persona siempre te va a sacar cinco años de ventaja nunca vas a poder competir contra él en los 12 bueno hay mucho debate cada uno que opinó que es mi opinión y yo creo que debería de avanzar y ya está y actualmente lo en los tiempos que corremos con todas las cosas que están pasando yo creo que normalmente una persona media actualmente lo puede dedicar de tantas horas un juego y yo creo que que te ayuden un poquito nunca viene más sinceramente no viene mal porque en cuanto vean que si no le echas cinco horas todo día juego no avanzado normalmente la gente quizás deje de jugar y esa no la idea por lo menos que te ayuden un poquito en cuanto a eventos de hecho aquí el ejemplo que pone de mil por ciento de experiencia y demás son eventos lo de así no solamente los jugadores lo pueden disfrutar los viejos también cuantos jugadores que llevan yo tres años jugando en cuanto llegan 156 equipa en el oasis para subir las 60 o hacer bosses cuánto de vosotros compráis grunil tri por ejemplo para hacer los bosses a que compráis el oasis entonces los jugadores veteranos también se están aprovechando de estas cositas no solamente los nuevos más cositas en el mapa de las veces es un es el más grande o de los más grandes pero todavía hay zonas por desvelar esto es muy interesante vale aquí dice que actualmente estamos trabajando en una próxima expansión que se añadirá las montañas de invierno eterno que es el mapa de la guardiana una región fría yo ya hablé de que posiblemente en la región fría pues saquen una nueva montura espero que pueda correr por esa zona y la guardiana de hecho atención tiene resistencia a esa región vale tiene resistencia en este caso sería a la hipotermia vale que es el buffo el debuff que te va a meter en esa zona como parte principales de la historia de esta región se están preparando algunas narrativas como el nacimiento de la guardiana muy guapo o sea estoy deseando como main guardiana la relación pasada del dragón y los serecam vale que actualmente son enemigos y los próximos caballeros del alba que destruyeron orceca la ciudad natal de cazarcao espectacular yo tengo ganas de leer esto al al leer esto me han entrado ganas de que como como me han entrado ganas de leer lore no sé si a vosotros pero muy guapo muy guapo lo que se viene además presentaremos muchas nuevas criaturas para esta zona como mactanán el dragón negro vale que es un dragón que ya se ha mencionado mucho de hecho existe en el lore actualmente y okhinsini que no sé exactamente qué es ni quién es lo digo exactamente sincera sincero los guardianes de las montañas nevadas bueno sí somos guardianes y yo creo que pusieron una foto de cómo son estos bichos los dejaré también en la descripción todo lo que se comentó de futuro contenido ya lo hablamos en vídeo y luego vamos allá de puerto ras el país de la calma matutina que es caso vale el caso que está aquí os lo enseño en el mapa sería esto el reino de caso que es de aquí viene la kunoichi la tomadora la 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 maegua el musa o sea es como que su origen es de esta zona al menos se dice que es de esa zona es una zona muy guapa en esa zona está muy guapa debería estar muy guapa así muy muy ascético con las casas como estáis viendo allí en rato está muy guapo hemos agregado nuevos territorios tal tal sin embargo aún tenemos muchas más actualizaciones por venir pero sin embargo estas expresiones tan grandes podrían realizarse ya que trabajamos para elevar el nivel de perfección y mejorar el contenido existente al mismo tiempo obvio están trabajando en un nuevo contenido y arreglando el que ya tenemos o sea es es que ya os digo que blase se tiene tantas posibilidades tiene tanto contenido tantos detalles que si se lo ocurren lo hacen bien tiene contenido para infinito sea infinito simplemente abrir el mapa y dirigirlos a la zona sur mira todo el mapa que falta aquí falta el mapa de los enanos que yo entuyo que será esta zona si le damos aquí yo creo que será esta zona de por aquí vale todo esto por aquí más o menos o por aquí abajo fijaros todo lo que hay todavía para descubrir y bueno ya de mar ni ni hablamos o sea de mar toda la nube que hay en el mar o sea es tiene hay contenido aquí para aburrir blase se acaba de cumplir cinco años pero crees que este es un juego a largo plazo como warcraft hombre pues espero que sí ojalá que si yo dicen que porque no la verdad que ellos esperan que sea un juego que dure muchísimos años yo creo que tal como va actualmente tiene pinta de que va a ser un juego va a durar muchos años muchos me dicen no es que ahora llegan juegos que seguramente le quiten no sé que olvidaros o sea actualmente a la vista no hay ningún mmo que pueda competir con blase se ni mucho menos le puede robar jugadores sí pero estoy seguro que muchos de sus jugadores volverán o sea ha pasado siempre ahí ya pasó con otros juegos como jesse in bag como new world como no sé el yon hay tantos juegos que dicen que va a destronar blase se el yon no tiene pinta no tiene pinta de que de que pase los art era un juego que a mejor podría competir muy fuerte como un blast de ser pero es que los art ya yo creo que la hay que la mitad de las personas ya ha perdido el interés de ese juego yo la verdad que vamos a que si sale free to play a mejor lo probaré pero todos los free to play ya sabéis cómo acaba la cosa y también está por ver si está en español o sea como los españoles después de no sé cuántos años que no sé si lleva ese juego ya 67 años en público no se han molestado en publicar en español cuando salga aquí yo creo que mi interés lo ha perdido completamente hay muchos otros juegos no sé hay muchos juegos que vienen a destronar las veces y se han quedado ahí es sin paz por ejemplo ha tenido mucho éxito porque porque ha habido muchos extremos muy grandes que le han hecho publicidad obvio entonces aparte de que es un poco anime y ya sabemos cómo últimamente cómo está la gente con las muñecas de anime entonces no sé hay muchos juegos que han venido a acabar y las de ese seguido aquí cada día crece más o sea cuando la gente se da cuenta lo que es la de ese que es un juego no es una obligación hace lo que tú quieres tienes contenido para aburrir tienes infinidad de cosas que hacer o que podrías hacer y en cuanto a la gente lo ve y lo sabe y se lo toma con calma sobre todo con calma disfrutando del momento del contenido del juego se da cuenta que la de ser es un juego impresionante o sea espectacular te lo tomas a tu modo tu calma y ya está que jugar mucho tiempo un juego suele ser aburrido cansino y demás si es totalmente normal cuando tú te haces una cosa todo todos los días pero es normal no te puedes aburrir pero yo creo que siempre quieres volver o sea para mí sinceramente en cuanto a contenido demás para mí es el mejor juego juego mmeo gay actualmente y yo de todos los que van a salir no veo ninguno que pueda competir contra él ni nada si hay gente que se aburre de jugar o se cansa es tan fácil como dejarlo equis tiempo y verás como vuelves con bajana que le pasa a mucha gente me pasa más pasado a mí y a todos yo creo en general pero ya digo que sigue siendo un gran juego y yo creo que merece la pena por tanto un vídeo bastante largo para que me escuche en vuestro tiempo de recreo y nada os dejaré en la descripción pues todo esto vale para que le echéis un vistazo y nada muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos gente